¿Qué recomienda para alguien para aprender a GNU Linux y cacharrear sin morir en el intento? Lo más sencillo que todo el mundo recomienda es empezar con Linux Mint. Yo normalmente lo que hago es instalar primero Linux Mint o recomendar primero instalar Linux Mint, trabajar un poco con Linux Mint. Ya cuando tenga uno algo de experiencia, normalmente uno se podría pasar a Ubuntu Linux. Aunque últimamente Ubuntu no tiene buena fama, pero yo recomendaba pasarme Ubuntu. Y después, siguiendo con esa línea, ya instalaríamos Debian. Y al final, yo recomendaría que si ya se tiene instalado Debian y si puede trabajar con Debian, quedarse uno con Debian todo el tiempo. Para empezar, digamos, para empezar y cogerle, coger y aprender comandos y eso, lo mejor es empezar con Linux Mint, porque tiene un sistema fácil de instalar, configurable, y después sí empezar a probar uno que otro comando. Lo otro es, si tiene uno un buen equipo, trabajar, hacer experimentos con las máquinas virtuales. Es decir, si encuentra una distribución nueva o algo que configurar, lo prueba en una máquina virtual, lo prueba en una máquina virtual y ya cuando le gusta, lo pasa al equipo real. En resumen, empezar con Linux Mint. Si tiene problemas con Linux Mint, puede también empezar con MX Linux. Después, yo recomendaba seguir con Ubuntu Linux. Aunque Ubuntu Linux, lo recomendable es utilizar la versión LTS de Ubuntu. Es decir, Ubuntu tiene versiones que saca cada dos años que son versiones LTS. Y tiene versiones que saca cada seis meses. Y esas versiones de cada seis meses, pues son versiones para experimentar, así que tienen muchos errores. Pero lo ideal es empezar con Ubuntu, la versión LTS que sale cada dos años. El próximo año, en mayo, debe salir la siguiente versión. Y una vez que uno ya tenga toda la... Que haya cogido toda la experiencia, instalar la versión de Linux Debian. Y ya después, si por alguna razón no le gustan estas versiones, puede empezar por la rama de Arch. Lo mejor sería empezar con Manjaro Linux. Podría ser... Después de Manjaro Linux, poder... Endeavor, creo que se escribe así, Endeavor. O... Esta, Arco Linux, está bien. Endeavor. Endeavor OS. Endeavor o Arco Linux. Arco Linux es muy buena, pero ya si quiere trabajar con... Es un poco complicada. En la rama de Arch, yo aconsejaría empezar con Manjaro Linux. Y después, sí, trabajar con Arco Linux. Esas... Esas serían las... Las versiones. También si quiere pasarse... También si quiere pasarse... Otra opción. Fedora. Aunque Fedora en lo personal, casi no la utilizo. No me gusta. Fedora. Fedora es una distribución que la utilizan de pruebas para configurar o para pulir la versión de pago que se llama Red Hat. Red Hat. Entonces, Red Hat es un sombrero rojo y es la versión oficial de la casa. Fedora. Y Fedora es otro tipo de sombreros. Tien del nombre. Fedora es otro tipo de sombrero. Pero esta es como la versión de pruebas. Y personalmente, a pesar de todo lo que recomiendan, no me gusta. O sea, tiene demasiados errores. La versión... Actualmente está en la versión 39, pero para mí tiene muchos errores. O es lo normal. O sea, Fedora como tal tiene que lanzar muchas aplicaciones y probarlas. Y nosotros, los que instalamos, somos los que las probamos. Esas serían... Por aquí, en esta de Manjaro, había otra opción que era... Garuda Linux. Digamos, por supuesto que hay muchas más, pero... Aquí había una que se llamaba Garuda. Pero tiene demasiados colores y demasiadas configuraciones para mi gusto. La otra, Boy Linux. Bueno, pero Boy Linux ya es algo mucho más... Es decir, no... Si ya después de estar dos años con todas estas, se aburre... Es decir, eso depende de cada uno. Si alguien puede vivir y morir con Linux Mint toda la vida, no hay ningún problema. Es decir, uno puede hacer... El hecho de uno estar utilizando Ubuntu Linux no significa que uno no sepa. Simplemente que es fácil de instalar. O de estar utilizando Linux Mint, simplemente es fácil de instalar. Pero si uno quiere, cualquier cosa se puede hacer tanto en Debian, en MX, en Linux Mint, en Endeavor, en Ars Linux. Uno se puede especializar en cualquier distribución y cualquier distribución le va a servir para hacer o bien cosas sofisticadas o cosas sencillas. Si uno se quiere complicar la vida, pues puede instalar una distribución a pulso. Pero para empezar, estas serían las buenas opciones. Y la otra, ya hay otras especializadas que son independientes, como la que me dice de Boy Linux. Yo la he probado. Es muy rápida, Boy Linux. Es muy rápida, pero no la he podido configurar con lo que a mí me gusta. Y por eso casi no la he podido usar. Pero en las pruebas de desempeño que he hecho, esta es la más rápida que he probado. Boy Linux. Mucho más rápida que Linux Debian, mucho más rápida que Ars Linux. Esta, Boy Linux. Pero es difícil de configurar. Es difícil de configurar esta. Esas serían... Ese sería el camino. Bueno, por supuesto que todo esto depende también de la disposición que uno tenga. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta es de si mi equipo tiene muy buenos recursos o está limitado en recursos. Porque digamos, si es un equipo limitado en recursos, yo no le puedo instalar Fedora Linux porque Fedora consume demasiados recursos. Entonces, la experiencia va a ser muy mala si tengo un equipo limitado y porque alguien me aconseje que Fedora es muy bueno, pero si mi equipo es limitado, no lo puedo usar. Entonces, si tiene recursos limitados, podríamos empezar con MX Linux o probar... Sí, MX Linux, porque lo otro son probar los entornos de escritorio, que sería Genome. Genome si quiere una experiencia diferente, algo nuevo, diferente a lo que conocemos de Windows. Genome o KDE Plasma, si quiere algo muy similar a Windows. Estas serían las dos versiones de escritorios, Genome o KDE Plasma. O si quiere una versión minimalista, XFCE, es el otro escritorio. Y de ahí después hay muchas otras versiones, MATE por ejemplo. Pero está un poco abandonado en mi opinión. Y si ya el equipo es demasiado limitado, estaría LXDE como escritorio o LXQT. Y si ya quiere personalizarlo mucho más, entonces ya vienen los gestores de ventana. Estores de ventana, que serían, para empezar, I3 Windows Manager. O Sway. Otro que es un poco difícil de configurar, VSPWM. Y a partir de ahí ya podemos probar todos los que queramos. Como en mi caso, que estoy utilizando QTile, Tile Windows Manager. Listo. Bueno señores, muchísimas gracias. Ese fue el directo de hoy. Y un resumen de las distribuciones al final, de las distribuciones para empezar en Linux.